La campaña publicitaria por la que la Procuraduría abrió indagación a la Alcaldía de Daniel Quintero. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la Alcaldía de Medellín, busca establecer si hubo detrimento patrimonial en una campaña publicitaria promovida por el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle. La indagación previa será porque, de acuerdo con la Procuraduría, la campaña tendría un mensaje con información que no es cierta. ¿Por qué será la indagación a la alcaldía de Daniel Quintero? Entre el 25 de febrero y el 10 de marzo pasados fueron instaladas 250 pasacalles en toda Medellín. Cada uno de estos tenía la misma frase. Es un hecho, el alcalde Daniel Quintero congelará la tarifa de servicios públicos. Y es justamente esa promesa la que quiere evaluar el Ministerio Público. La campaña publicitaria tuvo un costo cercano a 73 millones de pesos. Por tanto, la Procuraduría anunció que verifica la utilización de los recursos públicos para su realización. Ante la indagación a la alcaldía de Daniel Quintero, éste respondió en Twitter que será la última promesa de campaña en cumplirse. La promesa de Quintero. Los pasacalles fueron instalados un día después de que Daniel Quintero propusiera al presidente de Colombia, Gustavo Petro, congelar las tarifas de EPM. Quintero aseguró que desde el primer día que estuvo en la presidencia de la junta directiva de EPM, facultad que tiene por ser alcalde de Medellín, queríamos congelar las tarifas de EPM, pero la CREC y la CRA no habían permitido que se materialicen. En ese sentido, el mandatario también dijo que hacía la petición de congelar las tarifas de EPM, aprovechando que el presidente Petro anunció que, durante tres meses, tomaría las funciones de ambas comisiones. La propuesta, dijo, no solo sería efectiva para Medellín, sino para los 13 departamentos en los que opera EPM. Mercado vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres, puntualizó Quintero en la carta.